¿La suma de 50.000 pesos en la segunda ronda? Así que, bueno, bienvenido sea y ojalá que le sirva. ¿A qué corresponde el premio Luis María? Es al sorteo 872. Fue el último Telebingo realizado y ya estamos entregando el premio. ¿Están entregando rápido los premios del Telebingo? Y alrededor de 10 días estamos pagando todos los premios. Siempre puede haber algún tema imponderable, por si cae fin de semana, o hay feriado, o hay algún franco. Pero siempre los premios son revisados por lo que es la UIF. Entonces, esa es la demora que tenemos, porque hay que acreditar que el señor ganó esta plata en la lotería. Bueno, tiene ese tipo de demora, este tipo de juegos poseados o de cartón. Distintos son los juegos de quiniela, que se pagan dentro de las 48 horas, porque no se le realiza ningún tipo de descuento. ¿Cómo se está dando la venta de cartones para el Telebingo de fin de año? Bueno, con respecto a eso, hemos tenido una gran demanda, sobre todo en estos últimos días. Y a pedido, y por la demanda también de los agencieros, hemos atrasado una semanita para que todo el público apostador pueda adquirir el cartón. Y ahora sí, por qué no, colgarlo dentro de lo que es el arbolito navideño, como puede ser un cartón. Vamos a poner, obviamente, todas las expectativas para que la familia pueda sacarse algunos de estos hermosos premios que nosotros ponemos. En donde tienen altísimas posibilidades de sacarse una camioneta o dos camionetas, porque el pozo al bingo acumulado es una camioneta más. Y como está puesto en la bolilla 40, las posibilidades de que salgan estos premios son realmente muy, pero muy altas. Y después hay premios en efectivo de la primera a la quinta ronda. La venta viene bien, así que, bueno, ojalá, desearles a todos que tengan muchísima, pero muchísima suerte. Luis María, este sí va a jugar este fin de semana, ¿no? Sí va a jugar este fin de semana. Los cartones que están a la venta dicen fecha 22 de diciembre. Son todos válidos, simplemente atrasamos una semanita más. Se realiza el día 29 desde sala de sorteo de Rawson. Lo vamos a estar transmitiendo por distintos medios de la provincia. Así que sigue valiendo 800 pesos. Así que es un valor sumamente accesible. Así que lo puede comprar la familia, entre los amigos. Y desearles a todos, obviamente, mucha suerte. ¿Alguna cuestión especial por el cual se atrasó una semana el telebingo? Se atrasa por el que aumentan las ventas estos últimos tres días. Y la demanda de los agencieros y del público aportador al crecer, nos hace que nosotros recibamos la novedad de los agencieros. Y a través de ellos, que es donde nosotros canalizamos nuestras ventas, poner en juego una semana más. Además de que va a estar seguramente abonándose dentro del sector privado, dentro del sector público, todo lo que es el aguinaldo.